Siempre estuvo detrás del presidente Danilo Medina resguardando su seguridad durante ocho años. Ahora el escolta del exmandatario camina detenido detrás de policías, acusado de ser el supuesto cabecilla de una red de corrupción en instituciones militares por causa de sus estrechos vínculos con el poder. He hecho sumamente grave este entramado criminal que operaba estilo mafia. El mayor general Adán Cáceres y su presunto entramado habrían obtenido el equivalente de más de 50 millones de dólares a través de la colocación de policías y militares en cuerpos de seguridad especializados para posteriormente quitarles hasta el 80% de su salario, según el Ministerio Público. Ya son asuntos de fondo que el Ministerio Público tendrá que probar. La cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora. El jefe de la seguridad del expresidente dominicano, una pastora y su hijo, además de importantes militares, fueron detenidos durante la operación Coral, en la cual las autoridades incautaron mansiones y autos de lujo. El opositor partido PLD que lidera el exgobernante consideró este nuevo escándalo de corrupción como... Un golpeo sistemático, tratar de desprestigiarla, de matar la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. Este caso se produce cuatro meses después de que se destapó el caso de corrupción llamado Antipulpo, que salpicó el entorno más íntimo de Danilo Medina. Dos de sus hermanos, exministros e importantes funcionarios están detenidos, acusados presuntamente de sustraer el equivalente de más de 85 millones de dólares de fondos públicos. Por la complejidad de este caso, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva en contra de los seis acusados y advirtió que habrá otro grupo de altos mandos militares que también serían enjuiciados por corrupción. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.